Se trata ni más ni menos de Ramoncito, el rey de Culiacán. Ramoncito, ¿sí le gusta la carne y el gato entonces? ¿Para cuándo va a tener plebis? No, yo no. ¿Ya no? No. Pues va a tener dos porque está muy gorda la panza. ¿Qué le gustan, las mujeres y los hombres? ¿Las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Y los aviones que haces tú, que manejas? ¿Los aviones? Sí. ¿Y manejo los aviones? Bueno, entonces ahora vamos a comer y ahorita le vamos a seguir con el podcast de mi copa Ramoncito. y ahorita nos vamos a mover para allá donde está el avión porque aquí está yendo mucho viento. Ay, 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 plebones, miren, bienvenido a Tamazula. Miren, aquí ando bien alegre, miren. Ay, no mal viejo, algún día quiero hacer un dueto con ese viejo, ¿eh? Toca bien perro, me gusta un chingo el estilo de ese viejo. Plebones, aquí andamos a la orden al millón. Uh, compa, algo bien. Bueno, me acabo de pegar un baño porque es un calorón que está haciendo, compa. Y aquí voy ni más ni menos, plebe, para la pista. Vinieron ahora unas celebridades a visitarme de Culiacán. Iba a pasar por mi sobrino, pero como ya es medio tarde, me estaba bañando y llegaron estos muchachos. Entonces no pasé por él, ahorita le voy a hablar que venga. Mi sobrino y mi compa Kevin. Se trata, ni más ni menos, de Ramoncito. Ajay. El rey de Culiacán, hijo de la chingada. Cajinaide. Viene mi compa Ramoncito y viene todo su equipo. Y este, vamos a hacer una carnita, una carnita asada en la pista. Aquí donde tengo el avión yo. Y nos la vamos a pasar bien a gusto. Ahorita la vamos a llevar ahí por el pueblo a dar una vueltecita para que, para que conozca el viejo. Y muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Habrá pilotos para rato, ya lo saben. Voy a seguir luchando por mi sueño. Y algún día tiene que llegar. Algún día tiene que, tiene que caer ahí de nosotros. Está llegando, poco a poquito. No nos podemos quejar. Poco a poquito o rápido, dijeran unos, que rápido va. Porque, pues, le hemos pegado solos, compa. Yo y mi compa Temo nomás es el que me ayuda con las redes sociales. Y ya saben que estamos a la orden, compa Temo. Entonces, pues, ahí vamos. Poco a poquito. Aquí vengo llegando a la pista. Y aquí está toda la people. Aquí está toda la plebada. Vamos a ver ahorita, cómo se pone este movimiento. Miren. Aquí está el aviónzón. Y aquí están los viejos, mira. Ajá, ahí donde está el viejo. Mira. Ahí está el bocabraba también, mira el viejo. Ay, no, 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 no. Miren. Se va a poner buena la carne asada, plebe. Ramoncito. Ya, ya, ya. Ramoncito. ¿Sí le gusta la carne de gato entonces? Sí. De gato. De gato. Pero de gato. No, no es de gato. No, gato es el de ahí. Poco quedado. No, le decía de gato. El uno se llama. Pero quedado con pedigríos o con ratas. ¿Mandé? Es que come ratas el gato. No, de todo. Ahí por el monte. Iguanas, cachorras, ratones. Yo conté el primer video. Oye, ¿tú, Ramoncito? Sí. ¿Cuánto hace que no venía para Tamazula? No sé, yo tengo un video, ¿no? Sí, sí le gusta para acá o está muy feo el pueblillo. Sí, ya sé. ¿Está feo o está bonito? Sí, sí. ¿Está chilo, va? Sí. El año pasado ya lo traje para acá, a poco para Tantoniño. ¿A poco sí? ¿A poco sí te chingaron tú, Monchi? Monchi, ¿te chingaron feo? Sí. ¿Hasta dónde te llevaron? Hasta el Tantoniño. ¿No te hicieron nada por el río? No. ¿No? ¿No tenías ganas? Ahí salen los canelas, le río, me ponemos poche y hay ganas. ¿A poco sí? Ahí quiero un día para canela. Está bien, pero en esa churumbela nos vamos. Uh, a gusto. ¿En cuál? Va a ser una corredera de gente y van a mirar a la voladora y van a pensar que vamos a echarlo al centro. No, de veras, nos ponemos de acuerdo. No, pues, usted diga la semana que entra. Allá lo voy a invitar. Para ir a los pollos. Sí, eso. Y eso. Sí. Y también bueno, nosotros ahí poquitos fuimos. Hey, Monchi, ¿cuándo vas a tener plebe? No, yo no. ¿Ya no? No. Pues vas a tener dos porque está muy gorda la panza. Oye, entonces, ¿cómo le vamos a hacer con el sombrero? Porque el bocabraba ya me lo cobró. ¿Eh? Yo voy a buscar el sombrero. ¿Cuál? El sombrero que metió para allá. Yo le hice otro. Ahí tengo otro aquí. Ah. Vamos a ver. Es sombrero mío. Usted lo tiene también. Ah, bueno, este lo voy a agarrar. ¿Se va a oír al pájaro o no? ¿Eh? ¿Se va a oír al pájaro o no? No, 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 culillo. Súbete ese verga. ¿A este? Lo sube y le hago unos caballitos. ¿A quién? A este. Ahí lo sube. Sí. Sí. Y lo grabo y le voy a enseñar los videos a usted. Sí. Ahorita me paga su número para mandarle los videos. Sí, ya sé. ¿Sí lo sabe? Sí. Ah, el viejo. No, mejor vamos a seguir ramosito, chica. Yo voy a llevar ramosito arriba cuando andamos ahí. No, señor. Se cagaba junto con este. Sí. Le voy a hacer un corrido a Ramoncito. ¿Qué quiere que le haga? ¿Un corrido o una cumbia? ¿Qué quiere que le haga? No, le hago, ¿verdad? ¿Un corrido o una cumbia? Un corrido. ¿Un corrido bélico? Sí. Hasta ahorita voy a traer la guitarra para hacer un pinche corrido aquí. En vivo y a todo color. Platíqueme su historia. ¿Qué? ¿Cuántos años tenía cuando nació? ¿Yo? Sí. ¿24? ¿24? Ahí te tuve un foto. ¿24 años tenía cuando nació? Sí. ¿Qué le gustan? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Las mujeres? ¿Las mujeres? Sí. ¿Y los hombres no? No. ¿Los puñalones? Es para puñalones de este. ¿Este? ¿O este? Este. ¿Cuál de los dos? Ah, yo dije... ¿Cómo se roba? ¿El bocabrabe? ¿Le gusta que...? ¿El bocabrabe? Ah. Sí. ¿Ahí sí le gusta o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué más le podemos agregar ahí alguna valentía, una anécdota que se haga ventana? ¿Qué? Sí, la, la... ¿Y que le dispararon bocabrabe en la frente? Oiga, la que veníamos ahorita. Y que Ramón hizo una parra, Ramónito lo bajó aquí en el cara de Tamazul, o que fuera salto. ¿A poco lo bajaron aquí? Sí, este. Ah. ¿Y ahí lo bajaron? Está llorando, lloró. ¿A poco, eh? Ah. ¿Qué le dijo? Bájate, Ramón. Bájate, nada. Ah, ¿y Ramón se bajó? Joder, Ramón bajó a bocabrabe. Ah, ¿tú lo bajaste de bocabrabe? Sí. Oye, entonces no te metí en un trancazo de bocabrabe, déjense el gato, porque aquí lo vamos a asar. Allá andan, mira. ¡Mich! ¿Qué te va a venir? ¡Bepé! ¡Mich! ¿Qué te va a venir? ¡Mich! ¡Vamos a ver, bebé! ¡Mich! Aquí te va a venir. Ahí tengo un gato para asarlo ahorita. ¿Dónde está? ¡Mich! Mira. ¡Mich! 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 Mira tú, Ramón, lo que te va a comer. ¿Por qué lo quieren matar? ¿Asao te lo va a comer? Hay que matar el gatito. ¡Sí, de verdad! ¡Ay, eso van a comer! Ramón va a comer gato asado. ¿Qué? Nomás le hablé que viniera y ya te estaba esperando. ¡Mich! 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 ¿A poco, sí? ¡Much! 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 No, no, es para Ramón nomás. ¡Much! Le va a crecer poquito más la panza. ¡Much! 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 ¿Tú la ves tú? ¿Mantas? No, una de las abuelas no trae para tallar la parrilla. ¿No va? ¿Ves una de las abuelas? Oye, nomás. ¿Una de esas? Vamos a mandar a traer una de las abuelas. No, esas necesitamos comer. Así que, plovones, aquí andamos una tarde chulada con esta bonita gente. Mira, y Ramoncito, todo el equipo de Ramoncito estamos a la horna y ya la saben cuando quieran. Así que esperen un video cuando veamos para Canela ver, compadre. Si Dios quiere aquí, la manqueta, la manqueta, la manqueta, la manqueta, la manqueta, la manqueta. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Comer pollito? ¿Comer pollito y pasear ahí? ¿Te gusta el pollo? ¿Te gusta el pollo? ¿Sabes? No, fritos así, como si fuera... ¿Con papita? Como si fuera chillerones, güey. ¡Ah, yo ya sé, sí! Sí, ten pendiente de toda la probada de allá del lado de Canela porque vamos a ir, eh. Allá que si miran, si miran la patrulla esa noche sin correr, eh, Ramoncito y todo el equipo. Bocabraba también, Bocabraba también, pues de modo que lo déjeme el viejo. Ahí le vamos a seguir grabando ahorita que está la carnita saple, eh. ¿Qué dijo? Hay que echarle entonces una vez, ve. ¿De una vez aquí ya está? ¿De qué me mira la finca? La finca. ¿De qué? De los aviones que haces tú, que manejas. ¿Los aviones? Sí, manejo los aviones. ¿Ah, sí? ¿Y? ¿Usted no le entiende a manejar pájaros? Sí, coca. ¿Sí, también? Sí, un poquito. Un poquito, medio manejo. ¿Sí se han subido a los aviones este o no? Sí, güey. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿No le da miedo? No. ¿No? O sea que si te invitas, si te subes con él. ¿Anda? ¿Cómo no te dan miedo si te invitas? No, no te dan miedo si te subes con él. No, no te dan miedo. ¿Este es que no te da miedo? ¿A Bocabraba? Sí, sí, sí. Sí, 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 no me da miedo. Y este es que es el más, este es que debo subir. ¿Es Bocabraba? Sí. No, le da miedo. Ah, pues como otro día. Otro día vamos a ir. Oye, Ramoncito. Sí. ¿Cómo se le hizo Tamazula? Ah, sí. ¿Está bonito? Sí. En tiempo de agua y las aguas se ponen verdes y todo eso. Hay una bola de vacas comiendo un monte ahí. Sí, sí. ¿Y dónde están? Pues ahorita andan para allá, para el río, muriendo si lo sé, porque no hay agua. Sí. Hay uno coyote, mira. ¿Él lo está viendo o no? Ah, sí. ¿Sí está viendo un coyote ese? Sí, 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 ya. Ahí está, a ver. Hay muchos coyotes aquí. Sí, ya sé. Si se... Cuida a ver, le mueran. Con rifle. ¿Con rifle? Sí. Y ahí tengo unos rifles. ¿Sí no te tiras balazos? Sí. Ah, ¿seguro? Sí. Ah, bueno, es cierto. ¿Cómo la ves, Ramoncito? ¿De qué? ¿Cuándo vamos a ir a volar entonces? Para otra semana la otra. ¿Una otra semana? Sí, porque ahorita ya es muy tarde y ya va de noche. Sí. Vamos a ir para allá, para Canela, a buscarle a una novia. Ah, bueno, para que tú quieras. ¿Para ir a comer pollo frito? ¿Sí le gusta el pollo? Ah, seguro, sí. Así, frito en el disco. Sí. Con papita. Ah, sí. Una chulada. Sí, una chulada. ¿Sí le gustan las sierras, los ranchos o no? Sí. ¿Seguro? Sí. 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 Un día lo voy a llevar a pegar para el rancho. Ah, sí. Para el rancho a mí lo voy a poner a trabajar con el machete todo el día. Ah, dale. ¿Sí sabe machetear o no? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué tal mucho una pata? No, no, no está tan tonto. ¿Pero por qué? Es que le gusta un panal este. ¿Un panal? Sí. Sí. Sí le gusta la miel de... ¿Sabes? 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 Bueno miren, aquí estamos una celebridad con mi compa Ramoncito. Esperen un corrido que le va a hacer piloto y su estilo a su compa Ramoncito. Un corrido bien. Sí, yo sé. Porque dice que no quiere cumbia, quiere un corrido. Sí. Entonces... A lo mejor ahorita si se me bata el chango ahorita le escribo unos dos, tres versos. Claro, sí. Cuénteme esa historia. Sí. ¿Cuántos años tenía cuando nació? De... De... El Morrillo. ¿De Morrillo? ¿Cuántos años nació? El 24 de enero, mamá. El 24 de enero nació. El 24 de enero. ¡Jajua! Un 24 de enero... Por Culiacán, Senaloa. Allá nació Ramoncito. Al que yo le canto ahora. Como es un hombre famoso. ¡Ay, ay, 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 ay! Y es muy grandota persona. Le voy a hacer un corrido bien. ¿Por qué chingada estos traigo? Cuénteme, cuénteme la historia porque le voy a hacer un corrido bien. A ver. ¿De Plebillo qué le gustaba hacer? Aparte de nada. ¿Ah, sí? Sí. A caminar así. Porque comer como que sí le gustó, le ha gustado mucho. Ah, yo sí. Para trabajar... También. ¿En qué ha trabajado? De... ¿De qué? De... De... De centro... ¿Ahí trabajó? Sí. ¿Y si le pagaban? Sí, me daban... ¿Cuánto gramos? Me daban... Una beca... 1200 bolas. Ajá. ¿Cada cuánto? Al mes. ¿Al mes? Sí. Uy, qué chulado. ¿Cuánto tiempo trabajó allí? Trabajé unos 5 días. ¿5 días? No, ya... No, ya... Este ya está diciendo mentira el viaje. No, no, sí. Un mes. ¿Unos cuantos meses? Sí, un mes. ¿A firmar el día que valió más lo fuimos? ¿Hoy? Ah, sí. Mañana lo firmó. Dije que el Bocabrava lo firmó para agarrar el dinero él. Jajaja. Dijiste. ¿Era cierto? No, era cierto. Oiga. ¿Cuántas no había tenido? Unas... Dos, mamá. ¿Dos? Que esté bien enamorado. Sí. ¿Y si es la pachurra? Sí, es la pachurra. Ah. Machín. Machín. ¿Si es muy caliente usted o...? Sí, muy caliente. Sí. ¿A poco sí? Sí. No, el corrido ya casi quedó. Sí, ya quedó. ¿Qué le gusta usar más? ¿Sombrero o cachucha? Sombrero. ¿Sombrero? Sí. ¿Como ranchero va? Ranchero. ¿Sabe montar? Un poquito, sí. ¿Qué sabe montar? Caballo, mula. ¿Y burra no? Burra, sí. ¿Si le gustan las burras? Sí. ¿A poco sí? Sí. ¿A mí también? Sí, yo sí. ¿Allá tengo uno en el rancho? ¿Dónde? Allá en el rancho mío, en el rancho mío, llame Laurel. Ah, pues bueno, acá de allá. Allá para arriba. Un día lo voy a llevar para allá. Está bien. ¿Qué más quieres que le agregue al corrido? ¿Alguien que quiera saludar en el corrido? ¿O a nadie? ¿Quiere saludar a Bocabrava o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué le pongo? ¿Que es amigo o que es enemigo? Un amigo de nosotros. ¿Amigo de ustedes? Sí. Bueno, ahí le vamos a poner el corrido. ¿A quién más quiere mencionar ahí? Eh... Mi compañero del alote de arroz. ¡Ahí! 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 Está alterado el viejo. ¡Ahí! ¡Ahí! Oye, ¿no le da hambre? ¿No le da hambre? ¿No le da hambre? ¿No tiene hambre? Gana de comer. Porque si no le va a chorir la panza. ¡Ahí! Vamos a comer y ahorita le vamos a seguir con el podcast de mi compa Ramoncito porque el piloto de estilo le va a hacer un corrido algo bien. Un corrido bien. No va a ser cumbia ni chingadera. Un corrido bien. ¿Eh? Nomás para que sepan. Nació el 24 de enero el viejo. ¡Ay! ¿Cuántos años tiene? 24. ¿No? ¿Cuántos años? 34. Ah, los viejos. ¿Y todavía? Sí. ¿Machín? Sí. ¿A poco sí? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué dices que les gustan los hombres y las mujeres? ¿Mujeres? ¿Las mujeres? ¿Los machos nunca ha agarrado a un macho? ¿Macho no? No. ¿Y nunca los ha agarrado a un macho? No. ¿Tampoco? No. ¿Y de dos puñales tampoco? No. Pues para saber para qué ponerle al corrido. Ya, ya sé. ¿Eh? Sí. Pues ya dijo que las burras sí les gustan. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a comer y ahorita les vamos a seguir con el podcast de mi copa Ramoncito. Ahorita nos vamos a mover para allá por donde está el avión porque aquí está yendo mucho viento. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos a comer! ¡Ay! 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 ¿Están alcanzando? ¡Pero no le contó lo demás! ¿Qué? ¿Cómo lo parieron? Pregúntenle. Ahorita es que falta lo importante. ¿Sí acuerdas cuando lo parieron? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Los chiquitos, Ramón. Ay! Ahorita le mandamos grabando plebe. Usted es bien pendiente aquí. ¿Cuando lo parieron, de 뭔가 a Ramón? ¿Eh? ¿O cómo lo hacías? ¿Tú? Lloraba, muah, muah! ...eg mil smutus ¡Ah! ¡No! ¡No es cierto, oiga! Que naciste bicchi dice... ¡No! ¡Me melo eso! Ya nació cambiado este Monchi con rojo ¿Y? ¡Jale Monchi! Hay que comer? Sí, ya... Si.